La noche dura un poco más Envió, señor. Lo comprobó usted mismo. Yo no tengo esa foto, se lo aseguro, pues. Mire, si yo la tengo, yo se la doy, pues. No lo dudo. Usted es hombre y comprende que mi situación es muy delicada. Soy responsable del honor de la señora que me acompañaba esa noche. Claro, por supuesto. Es cuestión de caballeros. Sí, 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 de caballeros, pues. Me satisface mucho tratar con un caballero como usted. Estoy seguro que ya que no encontramos la foto en cuestión, usted no tendrá reparos en venderme el negativo. Y perdóneme que utilice un término tan desagradable como vender, pero es que yo entiendo que su trabajo es la fotografía y usted cobra por eso. Por supuesto. Yo cobro por eso y de mi trabajo, pues. Entonces. ¿Entonces qué? El negativo. ¿Cuánto cuesta ese negativo? Pero mire, señor, yo... No, sí, ya sé, ya sé, ya sé. A usted le gustaría obsequiármelo y se lo agradezco. Pero insisto en pagarle por él. Usted me da el negativo y yo le doy dos mil en efectivo. Dos mil. Tres mil, entonces. Tres mil. Está bien. Diez mil y cerramos el trato. ¿Qué me dice? Es que no puede ser, señor. Está bien, no vamos a discutir por eso. Ponga usted el precio. ¿Cuánto quiere por el negativo de esa foto? Es que ese es el problema, señor. Es que tampoco encuentro el negativo, ¿entiendes? Pero, amigo. Pero es la purita verdad, señor. Es que no lo encuentro, mire. Mire, yo siempre digo que tengo que ir en este cuarto y la verdad es que nunca tengo tiempo, pues. Pero si usted quiere, me puede ayudar y buscar negativo y tanto si le interesa. Si usted lo encuentra, mire, se lo llevo hoy mismo, pues. ¿Ah? Bueno, entonces, le damos mi ayuda. Vamos a buscarlo, pues. Usted aquí y yo busco aquí. Y tengo que buscar también la otra maleta que tengo ahí atrás. Busca ahí, pues. ¿Aquí no está? Tampoco. Pero bueno, ¿por qué se estará tardando tanto, papá? ¿Cómo que me la vamos a buscar? Ya nada, ¿qué? Un momento. Ya voy. Buenas. ¿Cómo está, señorita? Esta es una visita de cortesía, mire. Yo ando regalando esta bolsita. Tiene rollo para el pelo, cepillo, pasta y unos restores de... Ya va, ya va, señor. Un momento. Yo no quiero nada de eso, ¿sí? Pero, señorita, mire, vea. Véalo bien, vea, vea. Esto es un regalo, ¿ah? Ah, pero vea. No, no. No sé, pero... Pero, señor, no quiero. No. Pero, mire, tome, tome, mire. Yo le regalo esta bolsita, si usted me compra estos cepillos, por 50 bolívares. Pero es que yo no quiero nada. Tome, tome, no. Pero, señorita. Pero, no, por favor, no, no. No me interesa. Mire, entonces me dos bolívares para pagar el pasaje. Pero, no, váyase. Pero, ¿qué abuso? Mire, señor. Ya yo le dije que... Emilia. ¿Tú? Emilia Santana. Pero esto sí es verdad que es la sorpresa del siglo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo llegaste, por favor? Pues, la verdad que me trajeron los ángeles. ¿Y qué? ¿No me vas a invitar a pasar? Mira, Hernado. Así es que esta es tu casa. Oye, es bonita, ¿sabes? Me gusta. La verdad es que es bien acogedora. Mira, Hernado. Yo te agradezco la visita. Y honestamente me halaga mucho que hayas venido hasta aquí, pero... Pero, por favor, yo te agradezco que te vayas. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué sí? Porque esto a mí no me parece correcto. ¿No es correcto? No, qué va. Aquí lo que es incorrecto es que me tengas parado aquí sin ni siquiera ofrecerme un cafecito. Arnaldo, mira. Yo soy una mujer... Una mujer sumamente maleducada. A ver, dime. ¿Dónde guardan aquí el café? Porque, vista las circunstancias, yo creo que me lo voy a preparar yo mismo. ¿Dónde viene? ¿Dónde lo meten? Caramba, amigo. Usted es un hombre con suerte, ¿sí? Este como que si era el negativo, ¿eh? Magnífico. Entonces, habíamos quedado en que eran diez mil, ¿verdad? Pues, mire, la verdad es que... No pretenderá subir la cifra, ¿no? No, no, no. Yo creo que diez mil bolívares son suficientes por un simple negativo, ¿no? Bueno, mire, yo creo que es como demasiado plata más tiempo, ¿eh? Ah, caramba. Usted sí que es un hombre sorpresivo, ¿eh? Sorpresivo a la hora de tomar la fotografía. Y sorpresivo a la hora de cobrarlas. ¿Qué tiene, amigo? Bueno, vale que no... No es un honesto de mi parte, pero... Ah, esto no es un problema de honestidad, mi estimado amigo. Sino todo lo contrario. Yo no puedo permitir que ese negativo esté rodando por ahí. Y eso vale diez mil bolívares, ¿no le parece? Bueno, la verdad es que este juguito está mejor que una taza de café. Es más sano. Más saludable. Más sabroso también. Bueno, tómatelo rápido y me haces el favor y te vas ya, de una vez. Pero, ¿por qué tanto agita en botarme? De verdad, honestamente. ¿No te gusta que haya venido? ¿No te gusta que esté aquí? No. No me gusta que esté aquí. Y tampoco quiero que vuelvas. Eso como que va a ser bien difícil, mi querida Emilia. Arnaldo, lo que pasa es que yo soy... Ah, caramba, Arnaldo. ¿Y eso? ¿Qué entraste? Es que me impacienté un poquito, ¿sabes? Pero me resultó maravillosa la impaciencia. Mira, quiero presentarte a alguien... ...de quien te he hablado muchas veces. La señorita Emilia Santana. Mucho gusto, joven. Encantada. Bueno, nos vamos. Mira que se nos ha hecho ya muy tarde. Yo estoy como que... Yo lo he visto antes de ustedes, ¿no? Ah, sí. Bueno, la verdad es que... A lo mejor fue en el hospital. Sí, sí, seguramente fue en el hospital cuando yo estuve hospitalizada. Sí. Bueno, Arnaldo, ya no perdamos más tiempo. Vámonos de una buena vez. Pero, papá... Hasta luego y muchas gracias. No, a quien agradecido soy yo, señor. Vámonos, pues. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Las órdenes del viejo son órdenes del viejo. Bueno. Señor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Nuevamente. Bueno. Ya pronto te haré una nueva visita, ¿ok? Espérala. Bueno. Bueno. Ya sabes que para quienes tienen asuradores, ¿no? Y para el próximo trabajito... Les voy a hacer una buena rebada, ¿sí? ¿Verdón? Muchas gracias. Adiós, Emilia. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, joven. Hasta luego. Ya, doctor. Mira, coñeca. ¿Qué es ese muchacho? ¿De dónde lo conoces tú? No sé. Es un médico del hospital. Ah, un médico del hospital. Ah, entonces seguro es amigo de Pancho, ¿no? Esta es la muchacha, papá. Esta es la muchacha. La del milagro. ¿Pero qué muchacha? La del milagro. La muchacha en la que me enamoré. La que se desapareció un buen día, ¿te acuerdas? ¿Pero de qué estás hablando tú? Increíble, viejo. Increíble, increíble. Que tú mismo me trajiste derechito, derechito a esta casa. Increíble, viejo. Muchísimas gracias. Arnaldo Blanco. Te la comiste, viejo. Te la comiste. Te la comiste. Más o de móviles. Mira, ¿qué te parece, muñeca? Diez mil bolos, ¿eh? Increíble, Filiberto. Diez mil bolos por una foto. Sí, así como lo oye, ¿eh? Bueno, mira, es que cuando las fotos son buenas, cuando de verdad encierran un valor, bueno, digamos, artístico, pues, ¿eh? Vale su buena plata, muñeca. ¿Y qué tenías esa foto, de qué eres? Ah, bueno, una foto artística, pues. Bueno, de unos novios, nada más, pues. Diez mil bolos, ¿eh? Malo. Bueno, tranquilízate. Porque si Aquiles te dijo que te iba a resolver lo de la foto, seguro él lo va a arreglar todo. Ay, sí, Marjo. Ojalá que sea así. De todas maneras, estoy que me muero de la curiosidad. Quisiera que me hablaras más, muchísimo más, de ese personaje tan misterioso y fascinante que es Aquiles Blanco. No, yo no tengo que hablarte nada. Con que me eches las cartas y me mires las manos es más que suficiente. No, no es suficiente y tú lo sabes bien. Oye, ¿y cuándo me invitas para tu casa? Me encantaría conocerla. Pues no sé, en cualquier momento. De repente esta misma tarde. Y así de paso conozco a tu marido, al gran don Eligio Santana. Con permiso, doctora. ¿Un cafecito? Ah, muchísimas gracias, muy amable. ¿Y usted cree que se tardará mucho más, don Eligio? Bueno, es muy raro que no haya llegado. Don Eligio es muy cumplido. No es posible que se haga esperar tanto a una mujer tan bonita como usted. Irma, por favor, que nadie nos moleste. Así será, don Eligio. Con permiso. Doctora, me retrasé porque tenía una reunión en la casa para discutir lo mismo que quiero hablar con usted. La negociación con Aquiles Blanco. Usted dirá, don Eligio. A propósito, tengo algunas ideas sobre esa documentación que usted me entregó. Estupendo, doctora Fulmayor. Me gusta la eficacia. Tenemos que elaborar una estrategia segura que nos permita ganar esta pelea tan difícil. Usted tiene que ayudarme con todos sus conocimientos. Mi yerno Danilo también tiene algunas ideas que nos van a ser muy útiles. Eligio. Algún día este trencito será mío también. Con permiso, señor Danilo. Allí afuera hay un señor que desea hablar con alguien de la familia. ¿Y yo quién soy? ¿Yurubín? Ay, perdone, señor Danilo. Lo que pasa es que yo pensé que él quería hablar con la señora Alcina. Ven, no hable más y dígale qué pasa. Un momento. Ah, mucho gusto. Yo soy Danilo Luca. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Mi nombre es Regreco. Y vengo a hablarle sobre la señora Ana Elisa Céspedes. Ay, Ana Elisa, no sé. ¿Tú crees que le gustará si le regaló, o sea, un corte de tela? No. Pero ¿cómo se va a poner a coser ella? Es que no sé, no sé qué regalarle. Mire esa. ¿No te gusta? Ay, es tan difícil, ¿verdad? Sí. Mira, vamos acercándonos. Ah, bueno, aquí puede ser. Sí, ¿verdad? Y de ahí de todo. Ay, no, Ana Elisa. La verdad es que es bien difícil regalarle algo a mí. Ay, sobre todo para mí, que no tengo ni un centavo. Por favor, ese no es el problema. Yo tengo dinero. Y bueno, le damos el regalo entre las dos, ¿eh? Sí, vamos. Vente, vamos. Ay, mira, qué buena eres, Ana Elisa. Que no tuviese una hija como tú. Es que tú sabes cómo yo quiero a Emilia. Bueno, no sé, ella ahorita necesita. Como que la mime. Además, ella es mi hermana. Es única. Maravillosa. Sí. Ay, mira, vamos. ¿No te gusta aquella? Sí, bueno. Si ves algo, me dices, ¿sí? Sí, voy a escoger por aquí. Ay, pero qué bello. Muy bien, ¿qué desea? ¿Ya? Ay, mire, señorita. Esto, esto. Me encanta. Te gusta. Lindo, qué bonito. Me lo envuelve lo mejor que puedas, ¿sí? No te preocupes, que te va a caer muy bien. Gracias. Gracias. Ay, es que Emilia se merece toda la felicidad del mundo. Sí. Vente. 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 Ay, mi amor, por ahí anda Filiberto refunfuñando y así como medio bravo contigo. ¿Bravo? ¿Pero bravo conmigo por qué, Altagracia? Tú sabes cómo es él y lo que te quiere. Dice que te la pasas cambimbiando de un sitio a otro y que tú lo que necesitas es mucho reposo. No sé, pero me parece que tiene razón. Lo que pasa es que ustedes se preocupan demasiado por mí, pero yo ya casi estoy bien. Bueno, Emilia, pero tienes que quedarte acostadita. ¿Quieres que te traiga algo? No, 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 Altagracia, muchas gracias. Vale. Voy. Ay, caramba. A ver, es que esta casa sí se ha vuelto privilegiada. Aquí está la señora Santana otra vez. Otra vez y todas las que sean necesarias. Porque yo no voy a dejar de visitar a mi hija. Bueno, y fue por eso solamente que vino, señora Santana. Me molesta mucho sus ironías, señor León. No, no son ironías, mi estimada señora. Es solo que... Bueno... Ahora en esta casa sí es la que no tengo su foto, pues. Ni el negativo, ni nada, ¿sí? Bueno, por ahí estuvo su amigo y... Es que salió con usted en la foto. Y se llegó el negativo, pues. ¿Así? Así es. Así que ya se puede quedar tranquila. Esto sí es verdad que es algo sorpresivo. Inesperado. Yo entiendo que en primer momento me moví con mucha torpeza. No aprecié el estado amnésico de la señora. Y ella obviamente se atemorizó conmigo. Sí, claro. Sí, es lógico, ¿no? Y después de algo parecido me ocurrió con la señora Ángela Santana. Sí, mi esposa. Con ella tampoco. Me fue muy bien. No, no se preocupe. Ahora usted sí está hablando con la persona indicada, mi querido amigo Greco. Entonces regresé a Europa para buscar esta serie de pruebas, documentos, cartas de identidad, para que no quede ninguna duda de lo que yo estaba hablando. Y fíjese que la verdad, a mí no me queda ninguna duda. Así que la Ana Elisa resultó que es toda una varonesa. Varonesa de verdad, verdad. ¿Quién lo diría, no? Entonces, ¿puedo contar con su ayuda, ingeniero Luca? Por supuesto que sí, estimado amigo Greco. Ahora, yo creo que sería bueno movernos con cierta prudencia. No entiendo. Ana Elisa está bajo un estado emocional muy peculiar. Sí. Está en manos de un psiquiatra y de repente darle una noticia como esta, si de un solo golpe, a lo mejor no resulta lo más indicado. Por eso es que digo que es bueno que seamos prudentes. Ah, claro. Entiendo, entiendo. De todas maneras, yo me voy a encargar de todo. Yo mismo hablaré personalmente con el psiquiatra de la señora Cés. Perdón. Quise decir... ...de la varonesa. Y según lo que diga el psiquiatra, bueno, así procederemos. Me parece muy bien. ¿Entonces nos mantenemos en contacto, ingeniero? Por supuesto que sí, señor Greco. Fue un placer, ingeniero. No, que va. El placer fue mío, estimado amigo. Y disculpe si no lo acompaño hasta la puerta. Sí, no se preocupe. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí es verdad que te alzaste, Danilo Luca. Ahora sí es verdad que tienes todas las cartas en tus manos. Ya nada ni nadie podrá detenerte. Bueno, yo estoy otra vez aquí en mi casa. Ay, gracias a Dios. Esto me parece mentira. Pero ese toco con que saliste de la cárcel no me gusta para nada, Débora. Ay, no, Carmen, no te preocupes por eso. O sea, tú la tengo yo desde hace semanas. Desde hace semanas sin parar. Y en la cárcel no tenía ningún médico. No, qué va, hermana. Esto a mí no me está gustando nada. A ti tiene que verte alguien. No, Carmen, te dije que no. Ya no te preocupes por eso. Mira que ahorita hay cosas más importantes por las que preocuparse. No hay nada más importante que la salud. No, no. Primero tengo que pensar en qué va a ser mi vida de ahora en adelante. Tengo que resolver tantas cosas. Débora, la salud es lo primero. ¿Pero qué hará Danilo cuando se entere que yo estoy en libertad? ¿Tú crees que trate de meterme otra vez en la cárcel? ¿Cómo será su odio, hermana? Buenos días. Buenos días. Usted luce muy bien hoy, Anelisa. Muchas gracias. Es usted muy amable. ¿Quiere que le traiga uno? No, 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 gracias. Es la verdad, lo que le decía. Pero siéntese. Hablemos un poco. Sí, gracias. Usted va a ver que con el paso de los días cada vez se irá sintiendo mejor. Más segura de sí misma, más tranquila. Ay, ojalá. De todas maneras, para cualquier cosa yo quiero que usted sepa que cuenta conmigo. Yo quiero ser su amigo. Quiero que confíe en mí para que no se sienta tan mal, tan sola aquí en esta casa. Ay, no sabe cuánto le agradezco eso. No se lo comente. Muchas gracias. Anelisa, mira, le quité el papel y el lazo porque no me gustaban. ¿Y eso qué es? Un regalo que le compramos a Emilia. ¿Verdad que es algo precioso? Qué bueno. ¿Y cuándo se lo van a llevar? Ahorita, dentro de un ratito salgo para allá. Ah, qué bien. Dale muchos saludos a mi parte y dile que por razones obvias todavía no la puedo ir a visitar. Sí, claro. Yo le diría. Y también dale, por supuesto, muchos saludos a su marido, a mi muy querido y apreciado doctor León. ¿Ella está lista las placas del niño que tuvo fractura en la pelvis? Sí, doctor León. Y ahí están los exámenes en laboratorio. Ah, déjeme verlo, por favor. Bueno, al menos está bastante bien. Quiero que tengan mucha paciencia con el niño. Hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿sí? Sí, doctor. No se preocupe. Yo me encargo el niño ahora mismo, ¿sí? Por favor. Por favor. ¿Cómo estás, Pancho? Ah, bien, Virginia. ¿Cómo ha ido todo? Mucho trabajo. Bueno, lo de siempre. Después de una reunión agradable como la de anoche, hoy estamos de nuevo con las obligaciones. Caramba, caramba, jóvenes colegas. Doctora, bueno. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Precisamente te estaba buscando a ti. ¿Ah, sí? Sí. Con permiso, Virginia. Permiso. ¿Pero algún mensaje para mí? No. Mira. ¿De qué se trata, doctor Rosario? Creo que para ti va a ser una buena noticia. Sobre mi escritorio, tengo una serie de documentos y están solicitando un médico interno precisamente en los Estados Unidos. Nada menos que en la ciudad de Cleveland. ¿Cleveland? Sí. ¿Cleveland? Es un buen hospital en la ciudad. Cleveland. La tierra de los indios de Cleveland. Supongo que a ti te gusta el béisbol, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Desde muy pequeño, mi tío Filiberto me llevaba a los Juegos y... Me alegro. Así que una plaza para médico interno. Ajá. Y yo no sé, Leon, yo creo que deberías pensarlo. Me parece que eso podría hacerte mucho bien un tiempo en el extranjero. Por otra parte, la experiencia que tú puedes adquirir allá es invalorable. Y como por otra parte yo me he enterado que... Y no es que yo quiera meterme en tu vida privada, pero... Sé que los asuntos entre Emilia y tú no andan muy bien que se diga, pues... No sé, pensé en ti. Y se lo agradezco, Rosario. Le agradezco que haya pensado en mí. Pues piénsalo, muchacho. Piénsalo. Creo que puede resultar muy bueno. ¿No? Emilia, hija, tú me tienes muy angustiada. Mamá, por favor. Pero es que no entiendo cuándo te vas a convencer que ese marido tuyo no es un hombre que te conviene. Es que tú no te das cuenta de todos los problemas que nos ha traído ese matrimonio con León. Mamá, es mi vida y yo sé lo que hago. Pues no me parece. Y te juro que no te entiendo. Nosotras hablamos, Emilia, y quedamos en que eso, lo que había entre León y tú, se había acabado. ¿No? ¿Que ya tú estabas decidida a volver a la casa con nosotros? Pero me tuve que venir con Pancho, mamá. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Y una de las más importantes fue el lío que armó papá en el hospital. El lío que armó cuando nos veníamos. Casi se entra a golpes con Pancho. Yo estoy segura que el responsable fue tu marido. Es a él al que le falta clase. Licencia. Mamá, por favor. Es que todavía vas a defenderlo. Yo lo único que quiero es que tú trates de entenderme. Que confíes en mí. Las cosas entre Pancho y yo no están nada bien. Nosotros no nos hemos reconciliado. ¿Y entonces por qué estás aquí? ¿Eh? ¿En su casa? Yo tengo mis razones, mamá. Mira, Emilia. Emilia, desde ese hombre. Tú eres linda, joven, inteligente. Y volverás a enamorarte, rehacerás tu vida. ¿Eh? Ahora piensas que no puede ser. Pero sí, te va a ocurrir. Tú vas a encontrar un hombre bueno, decente, que se fije seriamente en ti. A lo mejor ya lo he encontrado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? Un médico del hospital. Bueno, no me mire así porque entre nosotros no hay nada. Solo quería comentar de que hay muchos hombres que se fijan en mí, pero... Pero tú tienes que seguir con ese hombre, ¿verdad? Ay, ese marido tuyo que solamente te da dolores de cabeza. Todavía estoy casada con él, mamá. Mira, cuéntame más de ese otro hombre. ¿Me dijiste que era médico? Sí, pediatra. Ah, está viendo, mi amor, está viendo. Es que tú eres muy linda, muy inteligente. Mira, y ese médico no lo has vuelto a ver. Sí, casualmente lo vio, ¿eh? Ah, sí. Sí, vino para acá. Pero no vayas a pensar que yo le di la dirección ni nada, ni siquiera el teléfono. Pero vino por casualidad. Vino a acompañar a su papá. No sé, parece que su papá quería comprarle una foto a Filiberto. ¿Y cómo se llama esa señora? ¿El papá? No sé. ¿Y el médico? ¿Cómo se llama? Arnaldo. Arnaldo Blanco. ¡No! ¡No, con ese hombre no! ¡Dios mío, no puede ser! ¿Pero qué te pasa, mamá? No, Emilia, no, mira. Tú no puedes ni hablar con ese hombre. Júramelo, hija, júramelo. Júrame que tú no lo verás más. Que pase lo que pase, tú no volverás a ver a ese hombre. ¡Júramelo! Júramelo. No, no entiendo. Júrame, júrame que tú no volverás a ver a ese médico. Júramelo. ¿Pero por qué? Júramelo. Pero bueno, mamá, pero ¿quién te entiende? Primero parecías contenta porque yo tuviera otro hombre que se fijara en mí. Pero ¿y ahora te pones así? ¿Qué es lo que pasa? Emilia. Emilia, ¿es qué? Además, no tienes por qué preocuparte. Entre Arnaldo y yo no hay nada. Mamá, yo soy una mujer casada y respeto a mi marido. Es verdad que entre Pancho y yo las cosas no están bien y a lo mejor nunca lleguen a arreglarse. Pero eso no significa que yo voy a empezar a salir con el primero que me lo pida. Pero es que no entiendo por qué te pones así. Que no. Que no es nada, ¿no? Mamá. Es solo que me preocupa tu situación, hija. Yo quisiera verte en la casa conmigo. Sin ese marido tuyo que solamente ha traído problemas. Seguro que no hay más nada, mamá. Seguro. Seguro. Sí. Lo único que me preocupa es que sigas casada con ese hombre, con León. ¿Has sentido dolor en el pecho, mareo, fiebre? No, 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 doctor. Solo dolor de cabeza y como un decaimiento a todo el cuerpo, ¿no? Bueno, bien. Ya puede cambiarse. Me decía que se sentía débil, ¿verdad? Bueno, sí. Y el dolor de cabeza es muy frecuente, ¿no? A mí me parece haberla visto en algún lado. Su cara no es conocida. Ah, que yo juro que era en este pasillo. Sí, mamá, en este pasillo. Por eso más adelante. Sigue, por favor. Sí. Sí, está bien, mi amor. Está bien. Pero no te me molestes. No te molestes. Mira. Ay, mira. Por ahí, por aquella parte de ahí está el consultorio. Vamos allá. Por aquí es, mamá. Sí. Ahí es, ¿no? Sí. Oh, Daniel. Danilo es tu marido, Ángela. Y el deber de una esposa es acompañar a su marido donde sea. Pero es que no sea falta, papá. Doña Eduji va a ir con él. De todas maneras, Ángela, de todas maneras. Danilo tenía que ser examinado por su médico. Y tu deber es estar ahí con él, oír lo que el médico tenga que decirle. Darle apoyo a tu marido. Ay, papá, por favor. Además, yo tenía otras cosas que hacer. ¿Sabes? Hoy salí de compra. Mirales que le conseguí a Emilia. ¿No es precioso? Sí. Muy bonito. Ay, ojalá le guste. Eh, estoy seguro que sí. Tú sabes cómo es tu hermana de sentimental. Además, ella se conforma con todo. No es muy exigente en sus gustos. Eso más, fíjate en el marido que se consiguió. Papá, yo voy a ir a visitar a Emilia. Y le quiero llevar este regalo. ¿Por qué no me acompañas, papá? Ah, Ángela, mi niña. ¿Cómo crees tú que yo voy a pisar esa casa? El mejor regalo que yo le pueda llevar a Emilia eres tú. Que tú vayas a verla, papá. Por favor, papá. Yo sé que ella te necesita mucho ahora. Bueno, pues que se venga a esta casa. Su verdadera casa. No es aposil de a dónde vive. Y no me mires así, mi niña. No pienso ir. Aunque me maten, no pienso ir a la casa de ese infeliz. Papá. Ve tú. Y mándale cariños de mi parte. Emilia, mira, lo que sobre es gente que te quiere y tú lo sabes. Allí en la escuelita todos te hemos extrañado mucho. Todo el mundo lo está preguntando por ti. Yo quiero que tú también le digas a todos que yo los he extrañado. Y que cuando me sienta mejor, me pienso reincorporar. Pero Emilia, mira... No, ningún pero. Mira, aquí están todos los trabajos corregidos. Me faltan algunos que pienso terminar en estos días. ¿Qué pasa, Sebastián? Emilia, mira, yo estaría encantado con que volvieras a la escuela. Y tú bien lo sabes. Pero si tu regreso va a significar que entre Pancho y tú se presenten más problemas, yo creo que es mejor que no vuelvas... Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Pancho en esto? Es tu marido. Y tengo entendido que no quiere que sigas trabajando en la escuela. Que Pancho no quiere que yo trabaje. Pero, ¿por qué? ¿Y con qué derecho Pancho va a decidir una cosa así? Habla con él. Resuelve ese asunto con él. Pero piensa, Emilia. Más importante que tu trabajo es defender tu matrimonio. No, Sebastián. Estás equivocado. Hay cosas en las que un esposo no puede intervenir. Emilia, mira... No. Yo voy a seguir trabajando. Y si Pancho se opone, peor para él. Me preocupa, Emilia. Me preocupa cómo va tu matrimonio. Cómo van esas relaciones. No tienes por qué preocuparte. Lo que pasa es que yo he sido amigo de ambos. Y yo quisiera, lógicamente, que todo se arreglara entre Pancho y tú. Emilia. ¿Cómo van las cosas entre ustedes? Perdóname, Sebastián. Pero prefiero no hablar de ese asunto. No quiero tocar ese tema. Usted fue quien la disparó a Daniela Luca, ¿verdad? No, no, no se preocupe. Yo no la estoy acusando. ¿Usted lo conoce, doctor? Por supuesto. Yo estaba allí cuando usted le disparó, cuando ocurrió todo. Qué vergüenza con usted, doctor. Pero es que yo estaba desesperada. Me sentí engañada. Bueno, pero ya, ya, cálmese, cálmese. No tenía por qué explicarme nada, ¿sabes? Yo respeto sus razones. Siéntese, por favor. Mire, vamos a hacerle una hematología completa y sus placas de tórax, ¿oyó? Aunque yo creo que lo suyo es un cuadro de debilidad. Y, por supuesto, a lo mejor el estrés, la presión, todas esas cosas. Y la cárcel, doctor. Me deprimí mucho y ni siquiera podía dormir. Fue algo muy doloroso para mí. Sí, supongo. Usted tiene que descansar y tratar de olvidar todo, ¿yo? Eso no va a ser fácil, ¿no? Pero tiene que hacerlo si quiere mejorar de verdad. Usted está agotada y está muy deprimida. Descanse. Estas medicinas le van a hacer bastante bien, pero... Tiene que poner de su parto, ¿yo? Ahora quiero que cierro los ojos. Y me digas cuándo sientas. ¿Sientes? No. ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Ajá. Babinski positivo. Te veo bastante mejor. El arco reflejo se ha restituido. Todo esto es muy alentador. Por esa sillita no es muy alentadora que digamos, doctor. Todo es cuestión de tiempo, Danilo. Este tratamiento no es nada fácil. Se requiere de mucho tiempo y paciencia. Procuraré tener paciencia y tiempo. Entonces, ¿estamos listos, doctor? Sí. Y quiero que continúes con el tratamiento. Al propósito, ¿cómo te va con la fisioterapeuta? Muy bien, doctor. Bien. Esa mujer tiene unas manos celestiales. Me va mucho mejor de lo que usted piensa. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo el médico? Bueno, estoy bien, Carmen. Me dijo que estoy débil y cansada y me mandó una serie de exámenes y plagas. Pero me ocurrió algo terrible, Carmen. ¿Qué pasó? Imagínate tú que el médico que me examinó conocía a Danilo. ¿Y qué tiene eso de terrible? ¿Cómo que qué tiene de terrible? Él estaba en el matrimonio de Danilo cuando yo disparé. No puede ser. Sí. Te imaginas. Te imaginas cómo me sentí. Ay, qué vergüenza. Bueno, él se portó muy amable conmigo y me dijo que me entendía. Ay, ¿cómo es que viene Danilo y su mamá? Tenemos que irnos de aquí ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, Dios mío. Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? No puede ser. Carmen, ¿cómo pude hacerle esto? Ay, no pongas a alimentarte en este momento, chica. Yo no quiero encontrarme con Danilo y su mamá. No sería nada agradable. ¿Y te dijo cuándo empezarías a caminar, mi amor? Me dijo que mi tratamiento es bastante largo, mamá. Bueno, pero no hay que perder la confianza. Lo que no quiero perder es el ascensor, mamá. Quiero irme de aquí ya. Baja la cabeza, Débora. No, no quiero que esa vieja te vea. ¿Te imaginas la que sea María? Ay, pero pudiera llegar el ascensor, vale. ¿Dónde está, Anilo? ¿Cómo estás? Señora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y aquí, doctor, trayendo a Danilo a la consulta. Ya veo, ya veo. ¿Y cómo están las cosas? Bien, supongo. Más o menos, doctor Rosario. Más o menos. No te preocupes, que las buenas noticias también ayudan a curar. Quería felicitarte, porque por fin se decidió el hombre a hacer público lo del embarazo de Ángela. Y lo felicito de corazón a los dos, a ti y a Ángela, por ese muchachote que vas a tener. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.